Póngale vosotros, eso es bonita wey Ay que saca, que sacare yo con ire Ay si, ay si, ay no, al jardín todos los días Ay si, ay si, ay no, al jardín todos los días Ay si se ande, si se ande a secar las flores Ay si, ay si, ay no, a ver la tristeza mía Ay si, ay si, ay no, que sacare yo con ire Que sacare yo con ire, ay a baño a cortar flores Me dice el jardinero, ay a ba corta y no llores Ay si, ay si, ay no, ay a ba corta y no llores Corta y no llores, si, ay a ba sigue cortando Que con un ramo de flores, ay a ba me estáis amando Ay si, ay si, ay no, ay a ba me estáis amando Ay a ba sigue cortando, ay a ba me estáis amando Ay, 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 ay ¿Qué te pasa? Seco, seco, seco Estamos más secos que el día domingo Malvita Para bailar el gato Andes en cuatro Andes en cuatro Dos niñas buenas mozas Dos hombres guapos Ay, cómo no Dos niñas buenas mozas Dos hombres guapos Ay, cómo no Esos cuatro Esos cuatro que bailan En esa sala Esos cuatro que bailan En esa sala Son los cuatro luceros De la mañana Ay, cómo no Son los cuatro luceros De la mañana Ay, cómo no Arbolito frondoso Dame tu sombra Arbolito frondoso Dame tu sombra Puede hacer que algún día Te corresponda Ay, cómo no Puede hacer que algún día Te corresponda Ay, cómo no ¡Listo, compadre! ¡Vámonos más! ¡Ay! Ah, menos mal que se acordaron De los cantores Ay, pobrecitos Los que estamos Para este lado No se apuren No se apuren Allá viene Allá viene Salud para todos Salud 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 por toda la gente Que está en el público Con tanto frío Muchas gracias Por esperarnos Somos el grupo Terral De la ciudad de Vicuña Y con mucho cariño Venimos Estamos aquí Para presentarles Esta chingana Seguimos entonces Con La noche de San Juan La noche de San Juan En la noche de San Juan Haré las pruebas Tengo la botella Y con gran devoción El 15 de junio Busco mi sombrero Alón Tengo la botella Y con gran devoción Cerebro a San Juan Bautista Metiéndome al boleón El 15 de junio Busco mi sombrero Alón Tengo la botella Y con gran devoción Me siento frente al espejo A ver si está Satanás Me siento frente al espejo A ver si está Satanás En la prueba de las papas Que no agarre la pelaja En la prueba de las papas Que no agarre la pelaja El 15 de junio Busco mi sombrero Alón Tomo la botella Y con gran devoción El 15 de junio Busco mi sombrero Alón Tomo la botella Y con gran devoción Celebro a San Juan Bautista Metiéndome al boleón El 15 de junio Busco mi sombrero Alón Tomo la botella Y con gran devoción Ay, 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 ay No se me entusiasme